Gracias por haberme aceptado en ese grupo. Y a las personas, a los que llamamos enemigos, que aunque yo no tengo enemigos, los que están en contrariedad conmigo, yo los disculpo y les doy desde aquí esta mano amiga, para que entremos en la reconciliación. Yo, yo, llegó en 2012 para un cambio de actitud y de mejorar y luchar por mi pueblo y por mi pueblo. Lo más importante es seguir luchando, porque Ciudad Bolívar sea un líder a nivel Antioquia y a nivel nacional. Yo quiero también aprovechar para decirles, toda la vida viví en la playa. Y toda la vida seguiré diciendo, y orgullosamente, soy playero por siempre. Lucharé siempre por todos mis amigos, los playeros, los de La Palma, los de la floresta, y en general por la comunidad. Pero tenemos que luchar, porque nuestros jóvenes, nuestros niños, salgan de ese proceso que tienen, de la drogadicción y tantas cosas. He trabajado en el municipio de Ciudad Bolívar como celador, como obrero, administrador de la plaza de mercado del Matadero, operario de la empresa de aseo, y promotor de la empresa Salud Familiar de Codosalud. Hice mi bachillerato en el Liceo San José del Citarán, soy tecnólogo en Administración Pública del Estado, soy técnico profesional en Salud, en Tercena, he estudiado liderazgo comunitario, promoción turística, recreación, y aquí me quedaría toda la noche diciendo qué estudios he realizado. Lo más importante y lo que más me mueve es mi comunidad. Así como a nuestro alcalde Luis Bernardo le duele a nuestro pueblo, a mí también le duele a nuestro pueblo. Hoy quiero aprovechar también para saludar a mis amigos en Internet, a los amigos sinbolivarenses que se vuelven de Ciudad Bolívar, porque aquí no habían oportunidades. Les hago un llamado, vengan a Ciudad Bolívar, que llegó la hora de mejorarlo entre todos. Y también quiero aprovechar para decirles, es para mí un honor estar hoy aquí en el Honorable Consejo Municipal. Le quiero agradecer a Dios y a ustedes que me brindaron esta oportunidad de estar aquí. Dios les pague. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.